Junto a tu reja vengo amada mía por tu cariño que yo ansío tanto escuche el eco de mi triste canto que es un emblema de un cálido amor bella mujer de angelical ternura y tus ojos tienen mil encantos presos y en el nojo de aquellos besos quisiera mi alma soñar mejor no ves como llora mi dulce guitarra y un dolor amarra al ser que te implora al deshojar una margarita la última hojita del quiero quedó al ver la vidita mi amor aumentó soy tu poeta soñador que siempre busco rendeles para tu hermosura mas esta noche no se si es locura la que me indujo llegar hasta aquí como fue ese sol de tu mirada no hagas que albergues a mi pecho nieve no hagas que sea mi vida breve que te idolatro con fenecí abril de sultana sin duda ninguna y un claro de luna entra en tu ventana al escuchar el mi serenata con besos de plata tu boca sensual tus ojos de grana mujer inmortal llorando te vayas en el muñeja tu boca sensual vendría tu boca sensual fuente la tu boca sensual tu boca sensual la �� tu boca sensual tu boca sensual tu boca sensual en el